Vamos a ejercitar nuestro cerebro con 5 desafíos. En este primer desafío me dicen que yo tengo 6 hijos y cada uno de mis hijos tiene una hermana. ¿Cuántos hijos en total tengo? ¿Será 7 hijos, 10 hijos, 12 hijos o 11 hijos? Por si acaso, cuando acá dice hijos se refiere tanto a los varones como a las mujeres. Te adelanto que la respuesta, si creías que es 12, no es 12. Soy el profesor Alejandro y te invito a que hagas una pequeña pausa para que saques cálculos, cuentas y puedas dejar en los comentarios tu respuesta. Me indica que tengo 6 hijos, se supone que son los varones porque más adelante me dice que hay una hermana que es la mujer. Dibujemos a los 6 hijos, aquí salía mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercero, mi cuarto, el quinto y el sexto hijo. Y vamos a colocar a las hermanas por este lado. Si tú has comenzado a pensar que debajo de cada uno tenemos que dibujar una hermana, ahí está el error de por qué te salía 12. El enunciado dice que cada hijo tiene una hermana, este hijo ya tiene una hermana, este hijo también tiene una hermana. Cada uno de los hijos tiene una hermana. Por lo tanto, en este problema, en este desafío, en total solo hay ¿cuántos hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, 6 varones y una mujer y debiste marcar la opción A. Ahora prepárate que pasamos al siguiente desafío lógico. En este desafío me están preguntando ¿qué figura falta? ¿Será la A, la B, la C o la D? Te invito a que hagas una pequeña pausa al video para que puedas ejercitar tu mente buscando la solución correcta a este desafío. Al observar la figura nosotros podemos analizarlo por filas. En este caso esto sería la primera fila. La de abajo sería la segunda fila. O también podemos analizarlo por columnas. Esto sería mi primera columna. El de aquí sería mi segunda columna. Tú debes tomar la decisión de analizar por filas o por columnas. En este caso me voy a quedar con columnas. Si comienzo a analizar la primera columna, puedo darme que hay dos carritos que tienen la misma dirección. Van hacia la derecha. Mientras que uno va hacia la izquierda. Y si ahora observo la segunda columna, también voy a ver dos carritos que van a la derecha y uno a la izquierda. Eso quiere decir que tienen que haber dos carritos en la tercera columna que van a la derecha. Acá hay uno. Aquí estaría el segundo. Y este tercer carrito tiene que apuntar hacia la izquierda. Entonces ya puedo descartar la letra C y la letra D. Me tiene que ser o bien la A o bien la B. Lo segundo que debemos analizar son las llantas. Observe las llantas en las primeras columnas. En el primer caso son negro y blanco. Un carrito con dos llantas blancas. Y nuevamente un carrito con blanco y negro. Veamos si ese patrón se repite en la segunda columna. Blanco-negro. Negro-blanco. Y dos blancos. Entonces en la última columna tiene que haber un carrito con una llanta negra y una llanta blanca obligatoriamente. Por lo tanto la opción A queda descartada y nos quedamos con la opción B. Recuerda que hemos analizado dos cosas en esta figura. La dirección del carro y también el color de las llantas. Te invito a que te puedas suscribir y ahora si continuamos con el tercer desafío de este video. Continuemos con este desafío donde nos dicen que Juan tiene 60 dulces y Pedro 12 dulces. ¿Cuántos dulces debe darle Juan a Pedro para que ambos tengan la misma cantidad de dulces? Será 7, será 10, será 12, será 11. Descubre cuántos dulces le dará Juan a Pedro. Tenemos a dos personajes, a Juan y Pedro. Cada uno de ellos tiene, según el problema, 60 en este caso Juan y Pedro tiene 12. Recordemos que Juan le va a dar a Pedro una cantidad de dulces. No sabemos cuánto, pero cuando se los dé, Juan y Pedro, mira voy a poner con rectángulo, tienen que tener la misma cantidad, es decir el mismo valor. Si Juan tiene 30, Pedro también tiene que tener 30. Y la pregunta es saber cuántos dulces le dio Juan a Pedro. Te invito a que hagas una pequeña pausa al video y veas la manera de descubrir y resolver este desafío. Como tienen que tener la misma cantidad de dulces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar los dulces que hay en total entre ambos. 60 más 12 sería 72. Entre ambos tiene que haber 72, pero como ambos tienen que tener la misma cantidad, lo divido entre 2. 72 entre 2 es 36. Cada uno al final debe tener 36 dulces y él también tiene que tener 36 dulces. Para que este 60 de Juan ahora sea 36, significa que Juan le entregó a Pedro 24 dulces. Por eso le restamos 24 a Juan y esos 24 se los sumamos a Pedro, que son los dulces que ha recibido. Y ahí obtenemos 36. Por lo tanto, la cantidad de dulces que entregó Juan a Pedro son 24 y es la respuesta que debemos marcar. En este caso no hay alternativa. Por lo tanto, hay que agregar una nuevamente donde colocamos 24. Siempre que estés seguro de tus operaciones y de tu cálculo, Recuerde que a veces puede haber algún tipo de error en el enunciado o en las alternativas. Ahora pasemos al siguiente desafío. En este desafío me piden conocer el valor del número que iría en este recuadro. Será 7, será 10, será 12, será 11. Para ello nosotros vamos a usar al 3 y al 1. Y de alguna manera, usando las operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, tenemos que hacer que nos salga 10. También podemos usar la potencia, podemos agregar números, pero de alguna manera tenemos que hacer que nos salga 10. Luego de que encontramos una forma, la probamos en la segunda fila, para que con el 5 y el 4 me salga 29. Si en ambos casos, en ambos casos cumple, ya tenemos la respuesta al problema. Te invito a que hagas una pequeñísima pausa para que puedas resolver este desafío. Vamos a agarrar al 3 y al 1. Lo que vamos a hacer es elevar el 3 al cuadrado y le vamos a sumar ese 1. Esto va a dar como respuesta el valor de 10. 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10. Si este proceso es correcto, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Agarramos al 5 y al 4. Este 5 le elevamos al cuadrado y le sumamos este 4. Esto debería salir 29. 5 al cuadrado es 25, más 4 es 29. Eso quiere decir que mis dos procesos son correctos. Por lo tanto, yo ya puedo aplicar esta misma lógica en el tercer caso. Te invito ahora a que lo resuelvas y me dejes en los comentarios cuánto sale este desafío. Un problema de operaciones básicas. En este caso debemos recordar que los paréntesis hacen que estos números estén encerrados y funcionen como un bloque y vamos a comenzar a resolverlos. Por lo tanto, tenemos 3 por 2 que sería 6. Cierro el paréntesis. Coloco los valores que tengo a continuación que son el 5, el 4 y el más. Recuerda que este paréntesis, cuando está pegado a un número, significa que se está multiplicando. Te invito a que hagas una pequeña pausa y puedas responder mentalmente a este desafío. Espero no te hayas equivocado y hayas comenzado a sumar 4 más 5, 9 por 6 es 54. Y ahí es respuesta. Eso es un error. Así que mucho cuidado porque debes recordar que tanto para la multiplicación y para la división, estas dos operaciones hacen que los números formen un solo bloque. Como que hay una multiplicación, yo hago que estos dos números formen un solo bloque, dejando el 4 afuera de ese bloque. Por lo tanto, el 4 simplemente lo voy a copiar y hago la multiplicación. 5 por 6 es 30, pero positivo. Entonces tenemos 4 más 30 que sería como respuesta final 34. Espero hayas llegado tú a la misma respuesta que mi persona. Me despido de cada uno de ustedes. Te invito a que se suscribas al canal y que puedas, en este caso, seguir ejercitando tu mente con los siguientes desafíos que te dejo por acá.